Desde la torre de lo racional Aquí ahuyentamos lo reprimido Separamos la paja del grano De nuestra bendita sociedad Siempre remando A unas sabiendas de que el esfuerzo Se paga en vida No nos cuentan el comienzo Aunque nunca lo recordaremos Es imposible conocer el final Solo podemos construir el sendero Siempre buscando una solución En el foco a la deriva La esperanza ante la adversidad Ante el engaño A unas sabiendas de que este juego Eliges o cambias Nos cuentan el comienzo Aunque nunca lo recordaremos Es imposible conocer el final Solo podemos construir el sendero Nos cuentan el comienzo Aunque nunca lo recordaremos Es imposible conocer el final Solo podemos construir el sendero Y siempre remando A unas sabiendas de que el esfuerzo Se paga en vida Se paga en vida Nos cuentan el comienzo Aunque nunca lo recordaremos Es imposible conocer el final Solo podemos construir el sendero Nos cuentan el comienzo Aunque nunca lo recordaremos Aunque nunca lo recordaremos Es imposible conocer el final Solo podemos construir el sendero Subtitulado por Jnkoil Oficina en vida Oficina en vida